El Legado María de Villota Los valores que fueron, seña e identidad, de María de Villota a lo largo de su trayectoria deportiva y humana. El piloto madrileño se une en esta labor al también piloto Pedro de la Rosa, designado embajador, el pasado año. Y nosotros también, por eso, en el Consejo Superior de Deportes, aunque no lo hayamos incorporado a nuestro logotipo, llegamos a la conclusión de que también queríamos llevar esa estrella, que nos permitiera salir del día a día y hacer cosas distintas, o que en ese día a día las pudiéramos hacer. Por eso tuvimos la enorme satisfacción, cuando nos hizo el honor María, lo recordaba Emilio, de aceptar ser vicepresidenta de nuestra fundación, de la Fundación Deporte Joven. María, que fue también una deportista de primer nivel extraordinaria, su aportación al deporte español, el legado que queremos recibir, es este del que estamos hablando hoy. El que los deportistas de alto nivel tengan la oportunidad, también aquí desde el Consejo, de hacer llegar a toda la sociedad los beneficios de tantas naturalezas distintas, en tantos ámbitos diferentes, como es posible que recibamos la gente corriente, quienes no somos deportistas de alto nivel. María de Villota y Carlos Sainz tenían una estrecha relación. De hecho, María fue la primera persona en dar a Carlos clases en la Escuela de Pilotos en Madrid. Me cogen, me suben en un Fórmula con 13 añitos y María empieza a dar las primeras vueltas, las primeras clases, y voy detrás de ella y para mí esas primeras vueltas en un monoplacer es mi primer sueño hecho realidad, ¿no? Imaginaos, para mí, yo desde los tres años siempre quise ser piloto de Fórmula 1. Esas, creo que di alrededor de 10-20 vueltas detrás de María, las tengo guardadas como si fuese oro en mi mente, ¿no? Y nada, desde entonces mantuve una relación tremenda con ellas, me cogieron en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, como ya podéis ver y como sabéis todos. Y bueno, luego ocurre lo del accidente y lo que más me impacta, como a todos vosotros, es ver a María después del accidente, ¿no? Para mí, yo conocía a una María antes del accidente, que era, como todos conocéis, la forofa de los coches, le encantaba los coches, no hacíamos otra cosa más que hablar de los coches. Y luego la conozco después del accidente y veo una persona muy diferente, obviamente siendo igual de simpática que era, con la sonrisa, pero que me empieza a inculcar unos valores y unos ejemplos que jamás pensé que una persona tan cercana y como ella podía llegar a pensar de esa forma tan abierta, ¿no? Tomé la decisión personal de llevar la estrella de María en el casco desde el año 2014, como podéis ver. Y bueno, no es llevar el legado, pero sí que he llevado mi María de billota personal metida dentro del casco que... Que, como sabéis, me hacía una ilusión tremenda, como ya he dicho, y que va a ser un honor para mí, junto con Pedro, junto con la familia de billota, pues aportar mi granito de arena, como pueda, que será con una sonrisa y con todos esos valores que veis ahí. Gracias. Gracias.